Las candidatas del PRI al Senado, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez se comprometieron a impulsar la educación superior ante el Consejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las abanderadas priistas señalaron que así se impulsará una economía basada en el conocimiento. Prometieron apoyar propuestas para generar un modelo de desarrollo nacional. Las abanderadas priistas señalaron que así se impulsará una economía basada en el conocimiento.